que crees que vamos a ver duro no solo corre para atacar también se apresura ¡equipo! ¡Gol, gol, 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 gol! recordemos que es un primer día con este par hay cambio por lesión, ¿no, Ruiz? bueno, creemos que es un sustituto abre el marcador con este tanto 1-0 la ocasión está ahí eso ha sido fácil, la posición es buena el arquero atrapa el balón sin problema vaya forma de abrir el juego la jugada lleva peligro buscaba el pase despacio y le ha salido perfecto balón fácil para el portero los defensas se reparten los marcajes para el córner la pelota busca vuelve ¡qué bien, Paco! ¡lo intenta! se hace con el balón cada vez más cerca de la portería rival se le ha quitado ¡qué gran entrada! el centrocampista corta el ataque del rival ¡Jafá! ¡Jafá! ¡Gabriel! ¡Alberto! es un buen jugador González pero es evidente que no tiene feeling con sus compañeros es verdad Manolo tiene buenas condiciones pero no termina de adaptarse el entrenador tiene que esforzarse para sacarle el máximo partido a sus virtudes balón dividido tras esa entrada le arrebatan el balón al rival ¡qué bien se la devuelve! ¡ay! ¡está creando peligro! mueve el balón por las proximidades del área ¡quei! ¡entra en zona peligrosa! se la ha quitado de los pies pero no consigue controlarla Zouma Belbeck No la da por perdida y logra arrebatárselo al rival Eso señores y señores es penalti El árbitro no lo ha dudado Dos gestos que lo dicen todo El primero penalti y el segundo amarilla Ojo que este tipo de patochadas pueden salir muy caras Y detiene el penalti Lo ha adivinado a la perfección y como ha blocado Manolo Saque de banda Centro peligroso Harry Kane La pelota la esquina y se lanzará al córner Intercepta justo a tiempo El árbitro señala tres minutos más Sí, sí, efectivamente Manolo, qué buena vista tienes Eso es lo que ha señalado el cuarto árbitro Está intentando provocar el fallo del rival La mete en el área buscando a su compañero Mira portería y chota El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1 a 0 Hemos llegado al descanso de esta eliminatoria ¿Qué te está pareciendo el encuentro Paco? Está siendo el típico partido de eliminatoria Muy peleado con algunas ocasiones y sin mucho fútbol ofensivo De momento están clasificados Se imagina que en la segunda parte saldrán Y se produce el saque de centro que abre la segunda parte del encuentro No podría haber empezado mejor en el equipo Marca en su primer partido Necesitas verlo desde otro ángulo Porque en el momento casi me parecía que no entraba Pues mira y mide Ya verás que gol El poste ha estado a punto de hacer de las suyas Pero al final se ha quedado en el susto Con este tanto pone en tierra de por medio 2-0 en el electrónico El balón queda suelto Puedo haber pel... Veamos porque el árbitro ha parado el juego El trencillo no lo ha hablado y ha sacado la cartulina amarilla Poyan con el cuero ¡Golazo! Ha ido a estrellar el balón al fondo de la red Vaya forma de debutar, la verdad Toma doblete, ¡qué grande! Tercer gol y la balanza ya parece inclinarse definitivamente 3-0 Terry con el cuero Parece que va a haber cambio en el equipo visitante Y el colegiado está esperando a que se detenga el juego Para que se produzca el relevo Ahí puede haber una oportunidad No ha sabido trenzar la jugada de ataque Hay que trabajar más esa conexión de pase ¡Key! ¡Boya! Vaya jugada Podría ser peligrosa La entrada es buena Pero el balón queda suelto No sé lo que va a pitar ahí En cuanto el árbitro lo permita va a entrar un hombre de refresco Sí, sí, sangre nueva y aire fresco No se ha arriesgado a tratar de cogerla El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico Estaba moviendo bien el esférico Pero se ha confiado Y lo han perdido La pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral ¡Right well! El balón queda suelto La afición... Balón fácil para el cáncer, Vero Atención que su posición empieza a ser peligrosa ¡Allá va! Es obvio que no está orgulloso de ese tirito ¡Gabriel! ¡La lana! ¡El árbitro ha cesado a su silbato! ¡El centrocampista corta el ataque del rival! ¡La ocasión está ahí! Según mi reloj estamos a 20 minutos De que el colegiado señale el final del encuentro ¡La lana! Mueve el balón por las proximidades del área Un balón muy... ¡Qué bien el... El primer partido con este equipo Este grupo se ve que está unido González A los jugadores les gusta tocar juntos Y eso se ve en el campo El entrenador ha sabido meterles una idea común en la cabeza Y ha conseguido que todos se empujen hacia el mismo sitio 4 a 0 Lo están pasando por encima Esperaban ganar Y fíjate Paco Casi no les ha hecho falta bajarse del autobús Sí, Manolo A esto le llamo yo Una victoria bien cómoda Entra en zona peligrosa Bueno, creo que me he precipitado Se acabó la ofensiva y ahora juega el rival ¡La lana! Ojito que busca el gol Se ha marchado por bastante Atención, 10 minutos le quedan de vida a este encuentro 10 por tanto para que se cumpla el tiempo reglamentario La jugada lleva peligro Y le pega puerta Un tiro con mucha clase Ha finalizado con un toque de calidad suprema Como suele hacer este hombre, Manolo Y no creas que es fácil Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse Cinco golitos Tiene la Loba Acoma y el repasito Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería contraria El árbitro no pita nada La entrada ha sido correcta Y ahora voy a Toma la tuve, yo no la quiero Se sale con... ¡Gol! 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 Sí, 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 lo ha conseguido Marcán. ¡Golazo! Vaya forma de debutar, la verdad. Toma, doblete, ¡qué grande! Está en disposición de disparo. Todo en peligro con ese balón colgado. ¡El arquero atrapa el balón sin problemas! ¡No ha conseguido controlar el esférico! ¡Cómo ha cortado la jugada! ¡Trabaja duro! ¡No solo corre para atacar! ¡También se apresura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.